... Tiene la palabra el diputado Luis Taylade. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Presidenta. Bueno, el bloque del Frente para la Victoria, Presidenta, comparte la preocupación por los graves problemas que tiene la sociedad argentina en materia de seguridad. Comparte la necesidad de escuchar un reclamo genuino de la ciudadanía, sobre todo en momentos en que el mejor equipo de los últimos 50 años agravó todos los indicadores de seguridad o de inseguridad desde el 10 de diciembre a la fecha. Compartimos la necesidad de ponernos a trabajar en esa agenda, pero lo que no podemos compartir son las soluciones irracionales que nos están presentando el oficialismo, esta vez acompañado por el bloque del Frente Renovador. son irracionales porque le estamos vendiendo humo a los argentinos, le estamos vendiendo espejitos de colores. La puerta giratoria es un verso, Presidenta. Es mentira lo de la puerta giratoria, porque si no, ¿cómo podemos entender que en 1997 había 30.000 detenidos en todo el país y hoy hay 70.000? ¿Cómo podemos entender que hay, interpretar que el 60% de los detenidos de nuestro país tiene prisión preventiva y no tiene condena? Está claro que entran muchos más de lo que salen. Por lo tanto, Presidenta, la puerta giratoria es una excusa para aplicar este tipo de legislación a la que es tan afecto el oficialismo y algunos diputados en particular. Hay una ley en la provincia de Mendoza que lleva el nombre del miembro informante que tiene que ver con lo que acaba de describir recién el diputado. ¿En qué terminó? En un fracaso absoluto. Los presos están durmiendo en los pasillos, en los tinglados, y el delito aumentó exponencialmente en la provincia, después de estas leyes. Además tenemos condenas de organismos internacionales por el estado de las cárceles de Mendoza, por ejemplo. En la provincia de Buenos Aires también, acá tengo... Para que vean que es mentira la puerta giratoria. Entran y no salen. Entran y no salen. Entonces partimos de presupuestos falsos y acudimos a soluciones que no tienen nada de eficientes. ¿Por qué no tienen nada? Porque la verdad que no se ocupan del problema real. No atacan las redes de criminalidad, no atacan la complicidad policial. Se ocupan de meter preso a un pibe de 15, 16, 18, 19 años, que sabe cuánto tarda en ser reemplazado por otro pibe igual, 5 minutos. El de 18, el de 20 va a una cárcel y la labor que él desarrollaba para las redes de criminalidad, en 5 minutos es ocupada por otro. Con lo cual no hay absolutamente ninguna posibilidad de solución al problema de la inseguridad con leyes como esta. Y lo dice la Procuración Penitenciaria, no lo dice un kirchnerista como yo, lo dice el doctor Muñolo, que no tiene nada de acá. La Procuración Penitenciaria manifiesta su preocupación por el proyecto de ley que plantea diversas restricciones al otorgamiento de escarcelaciones. Este organismo ha sostenido a lo largo de más de 10 años que la política criminal basada únicamente en medidas restrictivas de la libertad, en ningún modo colabora a brindar seguridad. Su único efecto es agravar la superpoblación existente en las cárceles argentinas. Y puedo seguir, puedo seguir, pero me quiero detener en cómo me parece que tenemos que enfrentar la inseguridad. Por lo pronto lo primero que tenemos que hacer es poner en marcha implementar el Código Procesal Penal acusatorio que ha sido sancionado y que acá lo están descuartizando desde el principio de año. El que quiera combatir al crimen organizado, la inseguridad, que ponga en marcha o que vote poner en marcha implementando el Código Nuevo, el Código Procesal Nuevo, no con estas soluciones que son efectistas, es el primer paso para lograr un sistema penal eficaz y no esto, Presidenta. Mire, si viniera del gobierno el proyecto, diría que obviamente que hay un negocio atrás, sería la construcción de cárceles con algún amigo, pero no viene del oficialismo, lo está defendiendo el miembro informante de Cambiemos, pero en realidad el proyecto del régimen de libertades es del Frente Renovador. Por lo tanto, ¿qué tengo que pensar? Que hay una misma lógica con la que acompañaron todas las leyes que llevaron o que están llevando al país al colapso, como lo mencionó uno de los economistas principales de esa fuerza política, el doctor Roberto Lavagna. Y acá, con la misma irresponsabilidad, con la misma demagogia, con la misma ligereza vamos a votar leyes que van a llevar al colapso total al sistema penitenciario argentino. Esta es la legislación ideal, Presidenta, para este modelo de destrucción. Primero te sacan el laburo, te sacan la comida, te sacan la alegría, te sacan la esperanza, y encima te meten en cana por las dudas. Quieren ver hocicar a los pobres, quieren ver hocicar a los negritos con esto, Presidenta, no hay ninguna vocación de eliminar la inseguridad. Acá quieren garantizar que no haya consecuencias conflictivas, de conflictividad social en el plan de ajuste salvaje que están implementando hace un año, quieren ver hocicar a los pobres. Y encima, además de lo que lo van a meter en cana, está la otra ley, de que no va a salir, pero ni de casualidad, echando por la borda años de tradición argentina en materia de progresividad, en la prisión. No sé si están buscando hacer un aporte a la pobreza cero, llenar las cárceles de pobres y negros y que se autoeliminen ahí, para que haya menos. Pero la verdad, Presidenta, que con estas iniciativas estamos generando una situación insostenible desde lo penitenciario, porque además tampoco hay propuestas, tampoco hay propuestas en relación a dónde vamos a alojar a la cantidad de negritos y pobres que van a meter en cana con estas leyes. Y le decía que además en la cárcel, le vamos a jorobar la vida al negrito, porque le vamos a impedir toda posibilidad de resocialización, le vamos a impedir que vaya a visitar cada tanto a su familia. Es decir, le vamos a cortar la posibilidad de que por ahí pueda planificar una nueva vida. Le estamos quitando incentivos, va a salir y va a volver a delinquir, porque le quitamos todas esas instancias previas de salidas anticipadas, morigeradas, como quieran llamarlo, con todos los controles que quieran, etcétera. Pero esa es la consecuencia. Finalmente, Presidenta, ante darle la palabra al compañero de bloque, Adrián Grana, con el que voy a compartir y a quien le pido disculpas por la extensión, la ley de soltura de régimen de libertades es un escándalo que esto forme parte de una ley autónoma y no que forme parte del código procesal, que es donde tiene que regularse la prisión preventiva, la prisión anticipada, pero fundamentalmente le estamos llenando de requisitos burocráticos y una peligrosa incorporación que tiende a la exclusiva subjetividad de los jueces, que es la peligrosidad absolutamente inconstitucional que implica un adelantamiento de pena y además implica legislar sobre la base de un derecho penal de autor y no de acto que es lo que constitucionalmente corresponde con un Estado de Derecho. En definitiva, Presidenta, me parece que esto no puede sostenerse, no en esta Cámara, en ningún lado, todas las organizaciones de derechos humanos están cuestionando esto. Por eso dejo acá, le doy la palabra al Diputado Grana para que complete la intervención y le pido que contemple estos minutitos que me excedí, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada.